¡Ay, muere! ¡Usabas peluquín! Así es, estoy pelón igual que tú, solo que yo no parezco un globo mal inflado. Entonces tú no eres el guerrero legendario, eres un farsante. ¡Te equivocas! Yo soy un guerrero, pero que lucha contra la alopecia prematura. ¿Qué? Uno que tuvo la mala suerte de tener esta genética, pero también uno que no gasta su dinero en champú. ¡Eso es verdad! Yo soy un guerrero que aguantó apodos de todo tipo. El Pelonchas, Tobogán de Piojos, Gasolina... Pero Gasolina, ¿por qué? Porque cada día más cara. Yo soy un guerrero que vino de la tierra para peinarte, pero los pelos del fundillo. ¿Qué? Yo soy... ¡Yo soy el supercalvo Goku! Yo también... Mondongo. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.